Ganancias moderadas para el IBEX 35 tras las pérdidas del martes y después del desplome que sufrió Wall Street debido a varios factores. Por un lado, la constante debilidad del euro frente al dólar. Por otro lado, la caída de los precios del petróleo. Y en último lugar, la sensación de que la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que subir en breves meses los tipos de interés, el precio del dinero en Estados Unidos. En este sentido, son cada vez más los analistas e inversores que prefieren la renta variable europea frente a la americana por ese programa de compra de activos que ha emprendido el Banco Central Europeo y por esa sensación de que más tarde o más temprano la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que comenzar a subir los tipos de interés.